¡Mira, mira! ¿Cómo estás ahí? Bienvenido a tu canal favorito de Tu Player. Yo soy Larry, aquí tenemos al hermoso Saga y ya estamos listos para darte las noticias de esta semana increíbles que se vienen para todos nosotros los fans de Xbox. Saga, ¿cómo estás? ¿Ya listo para empezar? ¡Bongiorno, Tutibello! ¿Cómo están todos? ¡Qué bonito verte de ti detrás de esa pantalla, carajo! Y sí, os soy de buenas porque le tenemos una noticia jugosa. Pero antes, allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntanos qué te parecen estas noticias. También síguenos en Twitch, que acuérdate que estamos lunes, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche en México. Pero bueno, Larry, explícale a este hermoso público qué les tenemos preparados para hoy. Así es. Bueno, hoy se vino una noticia que a mí me metió una cachatada en la cara porque pues, como comentábamos hace rato, la gente echó el hate, dijo, ¿qué es esta conferencia de Xbox sin gameplay? Y vino el tío Phil con ese bazucón, güey. Y dijo, ah, quieren gameplays, güey. Pues bueno, de eso es la noticia y va a ser de que del 21 al 27 de julio vamos a tener una cantidad estúpida de demos para el Xbox One. Juegos que, como el buen Saga me dijo, muchos ni siquiera deberíamos de estar jugando porque recuerda que esta demo son las que tienen en las conferencias, las que tienes que hacer una fila de 5 horas para jugar y la verdad que muy pocos. Y vamos a tener la oportunidad de probar todas estas bellezas en casita, güey, a toda madre desde el Xbox. Y pues estoy muy emocionado, güey. ¿No? ¿Tú qué dices, güey? Porque también hablábamos como de la conferencia que igual se va a acomodar por ahí, ¿no? Sí, exacto. Pues a mí se me hace muy interesante que Tito Phil llegó, como dijiste, con su bazucón con esta noticia. Y muchos están especulando que como esta semana de demos empieza el 21, lo más seguro es que el 20 o el mismo 21 tengamos la aclamada conferencia de Microsoft que estamos esperando para que enseñe todo el potencial que va a traer en las series X, ¿no, Larry? Güey, la verdad me hace todo el sentido del mundo y me encanta el hecho de que va a ser una conferencia diferente, sí, como hemos tenido, pero la grande de Xbox nos va a traer esta experiencia de que, bueno, si sale como estamos diciendo, ojalá así sea, puta, termina tu conferencia, vete a jugar, ponte a jugar ya ahorita para que se te olvide todo el tiempo que nos hicieron esperar, ¿no? Entonces, la verdad, se me hace súper buena la idea, estoy muy emocionado y, viejo, pues, bueno, te platico, ¿no? A la hora de que se haga ello estamos viendo, bueno, ¿y qué juegos crees que vayan a sacar para la demo? Viejo, son entre 60 y 100 juegos, güey. Nadie en su sano juicio va a tener el tiempo para jugar toda esa cantidad de demos que vamos a tener. Estoy emocionadísimo, güey. No sé qué demos nos van a dar, güey. O sea, no tengo ni idea, güey. Más que, obviamente, Halo Infinite, que en el cielo descansa todavía, hasta que nazca con el Xbox Series X. Sí, la verdad, por ahí se anda especulando que después de esta noticia lo más seguro es que nos llegue una demo multiplayer del Halo Infinite y si pasa eso, Larry, si pasa eso, mamma mía, me voy a caer de nalgas, viejo. Y también si se confirma eso de que el Fable regresa. No, 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 viejo, esto explota, esto explota, viejo, no, 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 mamma mía. Este sería de los mejores años para el gaming que ha habido literal en un chingo, o sea, este año hemos tenido muy buenos juegos, güey, pero no, Fable sería algo que a todos los agarraría del cuello como rucas en viernes. O sea, nadie se lo viene de venir, güey. Tú, ¿qué tienes ahí en mente, güey? ¿Qué quieres probar, viejo? Pues mira, el Halo, si sí sale una demo de Fable, el Fable. Este. Claro. Que hay tantas cosas que quisiera probar, viejo, que se traen ahí entre manos, el Psychonauts 2, o sea, también el Battletoads, o sea, hay tantos juegos que yo digo, maldita sea Tito Phil, déjalos caer, déjalos caer ya Tito Phil. Pero bueno, yo entiendo que se está esperando todo para el Series X. Sí, esta conferencia que viene va a reventar y yo creo que vamos a ver tanto la consola en físico, así la van a levantar como a Kiara en el Rey León, güey, con la música y todo para que ya la veamos. Porque Xbox ya la vimos, ya sabemos el diseño, ya sabemos cómo es por dentro. Yo nada más falta que agarren con el pinche, bueno, vamos a ver la consola ya así en vivo. Yo quiero creer que así va a ser, viejo. Ya es momento de que la veamos y pues bueno, igual ya está el control en vivo también, güey, un poquito ya verla un poco más terminada, más que nada, porque ya sabemos que lo está o está casi terminada, pero ya verla en vivo a mí me va, se me van a salir los ojos. Pues ojalá, ojalá, viejo. Pero bueno, creo que es todo por nosotros el día de hoy. Recuerda que acá arribita estoy dejando. Así es, hermano. O sea, de todas las noticias actualizadas de videojuegos, así que está ahí arribita. Apriétale, apriétale, apriétale y actualízate como nosotros. Exacto, nada te cuesta, nada te cuesta. Recuerda que ahí abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntanos qué te parece esta noticia tan jugosa. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Larry. Para todos nuestros hermanos, en el nombre del padre, del hijo y del chicle, papá. Amén. Amén.